Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Tommy Jerry y vamos a darle con 1800 pero de apuesta máxima amigos no la vamos a jugar sale amigos se viene la apuesta máxima 240 pesitos el tiro y pues vamos a ver como nos va y creí que a la primera nos salía una sandía yo dije a la primera y nos llevamos premio de 600 pero bueno no nos salió esperemos que ahorita llegue a salir cualquiera de los dos Tom y que nos pague con los premios grandes eso si sería lo mejor amigos sale campanita de 300 sale vamos allá amigos tenemos que intentar ganarle amigos tenemos que intentar llevarnos un buen premio aparte ya se la saben esta máquina de repente amigos te suelta no se de repente te regala una tirada de repente te suelta un bonus el cual te da toda una línea completa eso es rara vez cuando lo llega a soltar pero de repente si lo suelta amigos lo malo sería bueno lo bueno sería saber cuando es cuando lo va a soltar pero bueno sale mientras vamos a seguirle dando apuesta máxima ahorita vamos perdiendo mil pesos prácticamente pero esto no se acaba hasta que se acaba amigos todavía no sabemos que ir a pasar al final espero que si poder sacarle algo de premio y pues a ver que sale ahorita a ver cerecita 60 pesos el bonus está de 300 ese bonus está bajito amigos y pues y pues nada vamos a seguirle dando a ver que pasa mira nomás 210 pesos me quedan bueno por lo menos ahí recuperamos 300 con el coco a ver si saliera un premio grande 60 pesos solamente amigos si le damos este tiro ya no alcanzaríamos para otro más pero bueno vamos a darle y a ver que sucede me quedan 90 pesos nada más no puede ser amigos vamos a arriesgar a doblar y a ver que pasa bueno le ganamos esa y vamos a intentar doblar esta vez del lado derecho ahí está amigos tenemos para otro tiro más sale recuperamos para un tiro más le damos y pasa lo mismo amigos no puede ser posible vamos del lado derecho vamos del lado izquierdo no amigos no salió ni modo vamos a poner una apuesta de 5 pesitos cada uno ahí está están prendidas las 4 luces si nos llega a soltar el bonus amigos pues le damos al máximo cerecita recuperamos 25 pesitos nada más y el tiro nos está costando 40 ve nomás a qué hora sale el toma amigos ya que tenemos una apuesta de 5 pesos solamente y luego todavía paga con las puras cerezas amigos no no es justo eso bueno recuperamos solamente 100 pesitos vamos a seguirle dando así nos cuesta el tiro 40 pesitos le vamos a dar así y vamos a ver qué sucede a ver si acaso pudiamos alcanzar a recuperar algo si nos llega a soltar el bonus de 300 pesos tendría para una tirada al máximo amigos así que espero que si lo suelte y ojalá que cuando toque esa tirada amigos nos llegue a salir un buen premio sale la naranja nos quedan solamente 15 pesitos ahí está recuperamos nuevamente 50 tenemos que intentar doblar no amigos no ya lo perdí ni modo vamos a darle con lo que nos queda ahí está apuesta de 3 pesos 2 pesos 3 pesos y 4 pesitos y recuperamos solamente 6 vamos a ver qué sucede no amigos ya lo perdí amigos no quiso soltar nada no sé si darle la revancha está a punto de soltar el bonus pero bueno yo pienso que sí vamos a darle la revancha amigos y vamos a ver qué sucede en el próximo video así que amigos hasta aquí va a quedar este video espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que decir yo yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós